Por ahora es solo una tregua de 90 días en la dura guerra comercial entre las dos principales economías del mundo. Aunque tras la reunión con su par chino, Xi Jinping, en Buenos Aires, durante la cumbre del G20, el presidente estadounidense Donald Trump habló del enorme éxito del encuentro. En su estilo grandilocuente, Trump aseguró que logró un gran triunfo para los Estados Unidos y que los granjeros y fabricantes de automóviles de su país comenzarían a beneficiarse inmediatamente de lo conversado con los chinos, quienes, según el presidente, comenzarían a comprar productos agropecuarios estadounidenses y se mostraron predispuestos a eliminar el arancel del 40% a los autos de origen norteamericano. Arancel, que fue la respuesta china a la decisión previa de la administración Trump de arancelar bienes de origen chino por 250.000 millones de dólares, la primera salva de envergadura al inicio de la guerra comercial. Del lado chino, se evitó mencionar el plazo de tres meses o la existencia de algún compromiso puntual, señalando únicamente que los dos países trabajarían conjuntamente para alcanzar un consenso. Pero la realidad parece ser bastante diferente del entusiasta cuadro descripto por Trump. Aunque no se conocen los detalles técnicos exactos, se sabe que los respectivos equipos negociadores continúan trabajando en varias áreas de desacuerdos comerciales, incluyendo la brecha entre lo que Estados Unidos importan de China y lo que este país le compra a los estadounidenses. Es evidente que el consenso está muy lejos y tampoco hay indicios de cómo se implementarían un eventual acuerdo. Tan importante como el déficit comercial para Trump, otra de las demandas centrales es que China abra su mercado a las empresas estadounidenses sin condiciones, como las de integrar joint ventures o compartir propiedad intelectual, como ocurre hasta ahora. Algo que Xi Jinping no parece muy dispuesto a conceder sin obtener algo a cambio. Los números indican que ambas economías se resintieron durante estos duros ocho meses de guerra comercial a gran escala, y eso explica la tregua mutuamente consentida. En el sentido de que los Estados Unidos no podrían volver a descargar y preparar a descargar de 200 billones de tarifas. En el sentido de que, en el sentido de que, en el sentido de que vivimos a las expectativas, en el sentido de que hemos tenido un ceasefire, los mercados pueden ser muy contentos. No se han removido todos los problemas, pero creo que, a un largo plazo, mucha de la incertidumbre que fuimos a la comisión, se ha elevado hasta ahora. El déficit comercial de Estados Unidos alcanzó en este tiempo un nuevo récord, llegando a 77 mil millones de dólares solo en octubre. Y contra lo que declama el presidente estadounidense, las grandes automotrices norteamericanas ya se muestran como las primeras bajas de la guerra. Es el caso de la General Motors, que anunció que se verá obligada a cerrar 7 plantas en todo el mundo. Cuatro de esas plantas están en los Estados Unidos y ninguna en China. También cayó este año, por primera vez desde 2015, la inversión extranjera directa en Estados Unidos, que resultó negativa en más de 8 mil millones de dólares, cuando en 2017 era la más alta del mundo, superando los 275 mil millones. China, que sustenta su alta tasa de crecimiento con un fuerte gasto público, expansión del crédito, toma de deuda e inversiones, que superan el 44% de su Producto Bruto Interno nominal, también sintió muy fuerte el impacto de la guerra comercial y lo que redujo sustancialmente su tasa de crecimiento y afectó el consumo interno, otro de los motores en los que Beijing sustenta su programa económico. El menor crecimiento está afectando a la poderosa industria automotriz china, que encabezada por la empresa GAC, una de las mayores del mundo, justamente se preparaba para hacer un fuerte desembarco en los Estados Unidos en 2020. En esta batalla particular de las automotrices, los estadounidenses quieren evitar que ocurra con los autos chinos lo que ya pasó entre los 70 y los 90 con la invasión de autos japoneses y coreanos, que provocaron masivas pérdidas de empresas. Dada las diferencias entre ambos países, parece difícil que los 90 días de tregua alcancen para llegar a un acuerdo el 1 de marzo. Por ahora, los consumidores estadounidenses no sintieron muy fuertemente el impacto, a pesar de que el último informe de la Reserva Federal admite que los costos de la guerra comercial ya comenzaron a pasar de las manufactureras a los minoristas y al sector de servicios, por lo que probablemente suban de nuevo las tasas de interés antes de Navidad para reducir la inflación. Algo vital para Trump si quiere ser reelecto en 2020.